LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisores Las grandes figuras de la radio eran los presentadores Cacho Fontana, Carrizo, Jorge Omar del Río Esas eran las figuras en la radio En general, las figuras de los radioteatros, por ejemplo que eran figuras, no tenían la dimensión de los presentadores Cuando iban al cine era otra cosa Entonces podían acceder a una tapa de Radiolandia Quien no trabajaba en cine, no... ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo decir? A Tato Bores le costó años salir en una tapa de Radiolandia Recién salió cuando hizo cine Cacho Fontana no salió nunca en tapa de Radiolandia Desde el punto de vista periodístico era muy importante trabajar en Radiolandia 2000 porque era la revista más importante que tenía la editorial en ese momento La de mayor tiraje, la de mayor venta La nota de opinión fundamentalmente era el editorial que lo hacía Ardigo Enzo Después las otras notas eran digamos notas de tipo mundano pero contando cosas El hecho es que hoy en día los coleccionistas buscan la revista Radiolandia para saber realmente lo que pasaba en esa época en el show business Por algo las buscan En 1937 Julio Korn compró una revista que daba información sobre artistas de radio para competir contra sí mismo Y no se equivocó En los años 60 los 350.000 ejemplares de Antena sumados a los 450.000 que vendía Radiolandia coparon el mercado Julio Korn decía un poco en chiste y un poco en serio que una revista que vendía menos de 200.000 ejemplares por semana para él no existía y lo que pasa es que la revista de la editorial Julio Korn estaba todo por encima de los 200.000 ejemplares Ya Radiolandia, de Antena, de TV Guía, de Goles, de vosotras de la revista de la editorial Julio Korn Antena también era como Radiolandia pero digamos que se dedicaba un poco más a los números extranjeros tanto a las películas extranjeras como a las figuras extranjeras Radiolandia era más nacional en eso El hecho es, por ejemplo, que Antena vendía fundamentalmente en la capital y el gran Buenos Aires y Radiolandia vendía fundamentalmente en el interior, en todo el país Radiolandia era una revista de distinta calidad llegaba a otro público es decir, la Antena era una revista más barata más popular con un papel inferior inclusive yo me acuerdo que una vez hice la caricatura de Minguito, de Juan Carlos Altavista donde uno como dibujante tiene que aprender que de acuerdo a la impresión o al tipo de papel es la técnica que uno tiene que implementar y había hecho un trabajo a todo color como lo que salía hasta hace poco en revista Paparazzi donde uno le ponía todos los detalles de luz y de sombra y claro, el papel era el clásico papel obra de diario entonces se comía todo el color y salía todo empastado entonces la calidad era distinta el precio era distinto Radiolandia además de tener un equipo de periodistas de primer nivel no es que no lo tuviese Antena pero estaba apuntada a otro público es como hoy Caras Gente y otra revista más popular Radiolandia en ese momento yo creo que era lo máximo que había para el espectáculo y para televisión entonces por ese motivo es que tenía un alcance masivo se vendían obviamente más las revistas y además trabajaban con una calidad es decir, estaban dirigidas por este señor que comentaba Francisco Lodiácono que tenía la capacidad pero justa para manejar un equipo Los 70 trajeron cambios Radiolandia se alejó un poco de la radio y de los espectáculos y se acercó a la actualidad a las tapas vanguardistas con fotografías de Anne-Marie Heinrich se sumaron las caricaturas y a fines de esa década pasó a llamarse Radiolandia 2000 El primer dibujo que hice en Radiolandia fue Mentesana se llamaba un gran locutor de Radio Nacional que era la voz oficial de todo lo que se pasaba en ese momento le hacían un homenaje entonces quisieron hacer el póster de él entonces me dijeron por ejemplo no recuerdo que día salía así los jueves el lunes me dijeron tenés que hacer la caricatura Mentesana ellos me proveían de fotos por supuesto tenían un archivo muy importante de fotos y sobre esa foto yo hacía la caricatura basándome un poco de la característica de trabajo del oficio de cada uno de ellos después el segundo dibujo que hice fue Moria Kazan que también me dijeron el lunes tenemos que hacer a Moria para que salga esta semana una anécdota de una caricatura de un póster de Radiolandia que habrá sido en el año 81 una caricatura de Jorge Porcel que está con la camiseta de Racing por supuesto como era fanático y está con la mano así levantada con un dedo, el dedo índice señalando bueno ese dibujo salió en el póster de Radiolandia salió en un libro que yo tengo editado salía en el programa Las Gatitas de Porcel aquí en Argentina y en Miami salía como presentación y eso fue en el año, creo que 81, 82 en el año 92 yo tenía ese dibujo colgado en una de las aulas y un alumno me dice Ordoña, ¿te puedo hacer una pregunta? le digo sí dice, ¿por qué tiene seis dedos la mano de Porcel? entonces lo miro, lo cuento y tenía seis dedos la mano de Porcel ¿por qué? nunca lo supe pero nació con seis dedos y obviamente quedó así cuando yo le pongo la firma aunque tenga defectos y los vea después es como un hijo nació, si no te gusta tanto es así, es tu hijo con el surgimiento de la televisión privada nacieron las revistas que hablarían de sus estrellas y otra vez el visionario Julio Korn editó TV Guía sobre el modelo de la norteamericana TV Guide para competir contra Canal TV TV Guía surge cuando surge la televisión privada mientras hubo un solo canal Julio Korn no quería sacar una revista de televisión porque decía que no, que no había mercado Más o menos nosotros teníamos un plan de trabajo donde sabíamos por ejemplo el tipo de notas que había publicar en cada número es decir, uno o dos teleteatros algunas de las figuras que se destacaban en los teleteatros a pesar de que el teleteatro a veces no funcionaba como se esperaba pero la figura se destacaba algunos de los romances del ambiente y bueno, y más o menos ese era el material después eran notas ya, digamos tipo columnista es decir, los peinados, los vestidos en el próximo bloque las generaciones que nacieron con la televisión vuelven a la radio gracias a las FM La más importante de las innovaciones técnicas de la radio fue, sin dudas, la aparición de la frecuencia modulada Del Plata y Rivadavia las dos primeras FM se inauguraron en 1975 Omar Serasuolo condujo El Tren Fantasma el primer gran éxito de la nueva radio No soy tanto de la FM debo confesar que a la FM llegué tarde y más que nada primero me enteré cuando hice el libro quienes fueron los grandes héroes que hicieron posible el desarrollo de la FM como por ejemplo Omar Serasuolo Omar es un tipo que hizo ese programa mítico El Tren Fantasma con Morano, con Marcelo Morano de productor El Tren Fantasma es un hito en la radiofonía pero en qué consistía, cómo se lo plantearon ¿Se modificó cuando ya estaba en el aire o no? El Tren Fantasma duró desde el 75 al 89 que terminó en la Rock and Pop Hay a cada instante la posibilidad de volverlo por internet y todo esto y qué consistía cuando nadie hablaba de Bruce Springtee, de Iggy Pop, de Bob Marley de U2, de The Favles Thunderbirds, de Kraftwerk de los Eagles que ahora están actuando de nuevo en España que son los únicos capaces de competir con el thriller de Michael Jackson con su famoso Hotel California que era la cortina del Tren Fantasma año 77 ¿Hasta el California era...? Una de las cortinas La otra acá, bueno los alemanes estos de neón y bueno, cuando nadie hablaba de Prince hoy es número uno en el planeta entonces también lo es venía Luca Prodán venía Miguel Abuelo era un pibe Calamaro era un pibe el de los Twists Pipo Cipollati venían porque marcó toda una generación como programa y con Quine Hables podés hablar con Dafuncio con la gente de las pelotas los fabulosos Cadillac eran graffiti en el hospital alemán llegan los Cadillac muchos de los que hoy son célebres no están como están pero sí estaban, por ejemplo, tipos que siempre uno quiso estaban Martínez, los de Manal toda esa gente que fueron los que de alguna manera fueron los predecesores los contemporáneos de ¿y fue planificado eso? no lo sé era una idea todos textos surrealistas ¿y quién hacías esos textos? ¿vos? generalmente Morano y yo le ponía esta cuota de que vos decís de fonética cordobesa o venezolana o caribeña empecé a especializarme en una cosa que me marcó mucho de los ingleses y que los cubanos y los mexicanos aprendieron rápido que es lo conversacional si aguardas un instante yo voy a seguir poniendo música para que tú disfrutes Howard Jones Hall & Oates B.B. King El Rey de Luz Rob Byrne en 1982 la guerra de las Malvinas anunciaba el final de la dictadura militar y las FM incorporaban a la audiencia las primeras generaciones que habían crecido bajo el liderazgo de la televisión la radio todavía tenía mucho para decir ¿qué resto tiene la radio? ¿al lado de los otros medios? ¿al lado del papel de diario? ¿de la celulosa muerta? muchos, pero muchos cuerpos de ventaja porque mientras que los grandes editores viven haciendo simposios, conferencias relacionándose todo el tiempo a ver cómo sigue el periódico y ya está cada vez más hablando de lo digital la radio la primerió a la técnica porque lo primero que incorporó lo digital fue la radio pero más allá de eso el espectro de radioescuchas aumentó una enormidad a partir de los jóvenes en los jóvenes hubo una época que no eran radioescuchas y tiene posibilidad de adaptarse a distintos tipos de público todo el tiempo porque es la primera que trabaja con un ente difícil muy difícil de cotizarlo que es la imaginación la radio tiene algo que la hace imbatible que es esa cuestión de que es un servicio que no como la tele que toma el espectáculo y saca provecho de eso la radio genera ese servicio y esa inmensa posibilidad de sugerir esa cosa de la compañía de estar acompañando a alguien que no puede acceder al gran espectáculo y nosotros somos el enlace si además en lo que nosotros mandamos de mensaje está ese algo más que Víctor Hugo tiene de describir una situación de serpentinas en la cancha cuando caen como si fuera una olla con fideos que desbordan cuando la gente recibe esas imágenes termina acompañándonos en esa idea que es cuál es el mensaje final que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol que somos personas que nos involucramos en la cultura popular tengo una intriga ¿a dónde va a parar la radio aquella que compró su papá en tres cuotas en tres cuotas mensuales de cinco pesos? la tengo yo ¿en serio? sí es muy fuerte eso fue la única radio que tuvimos yo la conservo la conservo y con gran amor y es para mí la materialización de la magia y del encanto porque yo para mí el mundo estaba encerrado en esa radio yo ponía onda corta y escuchaba más que nada inglés ¿no? pero también francés ¿la enciende de vez en cuando? sí, sí la enciendo de vez en cuando la hice adaptar a 220 porque era 110 ah qué detalle sí, sí la hice adaptar a 220 y entonces bárbaro pero la cuando quise encenderla qué bruto entró a salir un humo hace muchos años de esto se quemó la resistencia pero ahí terminaba la cuestión la hice arreglar ahora le arreglan cualquier cosa y me decían ¿por qué no le dejás el gabinete y te la hacemos a transistores? no, ¿cuál es la gracia? el tema está en que tarde antes hacía ruido ahora no hace ruido le puse una antenita eso sí y son ya de retines de viejo que si uno no tiene esas cosas es como si le faltara la vida en el próximo programa de Historia Presente la explosión de las FM y la radio en el retorno a la democracia no, 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 no no, 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 no